Puede ser que le están dando sus terapias ahí a Jerry Estrada para que pronto se rehabilite porque es el único rock and rollero que le gustan las cumbias, hágame usted el favor. Aquí viene la fuerza para el triple L azotando al espíritu maligno, muy bien, muy bien, le gritamos al de San Luis Potosí, el maníaco, el rompecorazón, el triple L, 159 kilos de pura estamina, de puro sabor y de pura pasión dirían las mejetas, eso es todo. Por cierto, un saludo, no lo pidió el Jerry Estrada, pero nosotros lo enviamos a su familia en Salamanca, Guanajuato, muy agradable su familia, recordaron ustedes que comenzaron a cenar, un abrazo muy cordial, bueno y a todos, Salamanca evidentemente, está aquí He Hunter, He Hunter, Víctor, el rompecorazones, dando con el golpe de antebrazo, es un balón que ya quisiera, Salinas, ¿cómo se llama el joven de Jorge Salinas? Ya quisiera tener el pegue de He Hunter. Fíjate que es cierto lo que tú señalas, y aquí si hablamos de supremacía, podemos hablar de la empresa triple L porque hay más sobrelaje con el He Hunter, así que ¿quién detiene a estos hombres de la triple L? Yo la veo dispareja a la batalla, pero los vatos locos saben cantar cualquier canción que les pongan. Vamos a ver si hoy pueden interpretar los éxitos de los Bypers. ¿Hay cuerdas de por medio? La intervención de... Éxitos, puros fracasos. No, por favor, Arturo, no lo dices. Lo digo y lo sostengo. Tú sabes, tus palabras hieren mis sentimientos, no se hace así. No es contra ti, es contra los Bypers. Son mis muchachos. Otra la empresa, Leona Lechunclero. Cuando te estaban pagando no decías eso, por favor. No me digas eso. Me dieron cheques sin fondo y se convirtieron del club. Lámpara sin luz. Por lo pronto tenemos, miren nada más el He Hunter. Está ya tundiéndole así al espíritu. Pues sí, está bien, aquí es lucha extrema, lucha extrema aquí. Miren nada más, se le ponen al grico y luego los defendía. Y miren ahora cómo le pagan al tirante. Es el que los defiende tanto, ¿de qué se trata Jesús Úñiga? ¿De qué se trata? Está muy claro, el tirante no debe comprometerse en los problemas, en la vida ajena. Los Bypers siempre han respetado a todos, por eso exigen lo mismo. Es una polémica muy fuerte con el tirante, porque el tirante ahora sí no tiene la culpa. Pero ahí los defendía. Exactamente, aquí no tiene la culpa el tirante, yo así lo veo, pero estos Bypers están casi por desaparecer. Yo así lo veo. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué dices eso? Porque han perdido mucha fuerza. Mira, ahora tiene que traer un He Hunter para apoyar la causa Bypers. No es triple L. ¿Y eso cuándo se veía así? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo se veía antes? O sea, ¿a dónde tienen que recurrir los Bypers? Son variantes, lo mismo te diría, los vatos locos están por desaparecer porque viene Silvercata apoyados. Son variantes, Andrés. O sea, tú lo ves parejo así, ¿verdad? Sí, bien, bien. Bueno, pues vámonos allá. Estamos a la altura de la primera caída. A usted le queda mucha cuerda a este juguete. Ya se van corriendo, se van corriendo los Bypers. Le tienen miedo a los vatos. Y no me digas que no, no me digas que no, Zúñiga. Se fue corriendo Electroshot. Parecía un minino de azotea. Entonces ahí está el cumbiambero, rocandrolero Jerry Estrada, que es de Monclova y de Salamanca. Es el único hombre que lo mismo le da lo uno que lo otro. Y el quebrador ahí al grito de aquí está la fuerza triple L. Tendrán que recuperar el terreno perdido. Vamos a esperar porque esto está calientito. Mis compañeros señalan que es lucha extrema. Perfecto, perfecto. Pero ya con eso nos vamos a dar una idea que se vale de todo. A correr por todos lados. Exactamente. Se armaron las parejitas. Vea usted nada más a Jerry Estrada. Jerry Estrada que no me acaba de convencer. Jerry Estrada tendrá que hacer más cosas si es que le quiere quitar el puesto a los jóvenes que vienen empujando muy fuerte. Fíjate que con la pasada de los exóticos de My Flower y Enigma necesitamos reforzar la fuerza. Por eso llegó Black Cat. Por eso llegó Jerry Estrada. Por eso en ocasiones nos refuerzan otros luchadores. Están dándole pero sabrosísimo a Electroshock. Que le encargó a Jesús Úniga su 121.000 watts de violencia. Y ahora los va a necesitar más que nunca. Vaya pasada que le dan a manera de suplex. Este es espíritu de León Guanajuato. Oriundo de por allá se sube Psicosis. Psicosis. Se quita perfecto Silver Cat. Y aunque hay cuerdas de promedio, le están contando. Conte que lo dije compadre. Ahí viene querido Arturo. Bien los vuelos. Los vatos locos hacen lo correcto. El renegado. Ah, se equivoca. Se equivoca Hellhunter. Y aprovechan esta para ganarles la primera caída. Los Vipers increíble. En Monterrey están humillando en su casa a los Vipers. En su casa. Mucha arena para tan pocos luchadores. Permíteme, permíteme. ¡Los vatos! ¡Los vatos! La triple A. El Atlante. ¡Viva! El libro de Arturo Rivera hace demasiado escándalo por una pequeña... Bueno, está bien. Se equivocó Psicosis. Si gritaste por eso está bien, Arturo. Se equivocó Electroshock. Si volviste a gritar por eso está bien. Acertó muy bien este gato de azotea. Lo mismo que el cumbiambero. Es el gato volador, por favor. El Batra volador. Y se equivocó también. ¡Listo! Aquí perdieron la batalla. Aquí perdieron la primera caída. Mira. Mira, aquí ya con este rondo del Cat Hunter. No le mando saludos a Estela Ligera. No, jamás. No le mandes más que saludos a este pequeño. ¡Mira, qué pequeñita la hermosa! Estos son los pequeñitos que nos hacen el favor de llevarse la emotividad en sus corazones y en su sueño. El llamado para la segunda caída. Quiero decir, triple L en problemas. Va perdiendo la primera caída. Los patos locos se sienten arropados por la turn. Y ver a su atlante y sus sueños de seductor. Estoy buscando en el diccionario Estela significa destrucción de lo bueno. ¡Ah, caray! Se nos viene aquí a sentar. ¿Cómo le va Electroshock? ¿A gusto la batalla? Se vino a sentar aquí, símbolo inequívoco de que estaba rehuyendo a los manforros. Y les están dando con todo. ¡Ay, caray! Ya nos cayeron los saboneros y aún no es quincena. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de cantar! Y está cantando ya los de José Alfredo. Este hombre de San Luis Potosí. ¡Se siente Tito Guizar! Ya le dieron tal manforro que... Ahí dice Montonero. Montonero fue uno. Montonero fue uno. Nada más con uno estuvo. Fíjate, nada más. Además de una ruta 100 y 12 micromús. No veo cómo reclame. Ahora vemos a Jerry Stroud. Haciendo lo suyo, llevando agua a su molino. Ahora el bebé Hunter tendrá que cambiar la situación porque por su error perdieron la primera caída. Ahora aparece Electroshock. Toma las cosas con calma, pero Jerry es ídolo en Monterrey. Bueno, pues no estoy tan de acuerdo contigo a Andrés. Ni yo tampoco. Respeto lo que tú dices. Así se pone en ese plan violento. El ingeniero Carlos Villanueva cuando no le dejan instalar las cámaras donde quiere. Sus muchachos reaccionan como los vatos locos a puro mamporro. Y hasta les dicen el estadio de ustedes. Bueno, pues sigue la batalla. Esta es la segunda caída. Saludos a nuestros amigos de Iluminación. Que les toquen el niño perdido. El señor Puebla y España andaban para mí. Uno agarró para allá y el otro para más allá. Ahí está Mariano de San Luis Potosí. Qué bonita forma lo engancha. Reconozco que este galáctico, que este espíritu galáctico tiene todo para triunfar. Le está tosiendo de frente al ídolo de San Luis. Pero, pues ya un aplauso chipilón le dan. No importa, no importa. Aquí está el gato, bola. El gato arrastrado. Mira nada más. Mira nada más qué bien lo hace. Cepillín, Cepillín, Cepillín le gritan a Electroshock y eso le molesta. No, no, no. Yo que vengo a la Arena Solidaridad, una super arena, te puedo... ¿Por qué le gritan Cepillín? Por el tipo de cuero cabelludo. Ah, ya. En la feria Cepillín, ve por meca que yo te pegue. Cuidado, está en problemas el gato, boludo. Esta canción la compuso Maradona y la interpreta Arturo Rivera. Y le siguió en coros batistas, digo, con canillas. El enganche perfecto, Electroshock al otro extremo. Aquí viene Silver Cab. A las piernas las cruza correctamente y lo jala de una manera espectacular. Haciendo un espléndido trabajo en los otros bloques esta ocasión. Batada al rostro para el hombre cazador de tormenta. 120.000 watts de violencia con esa patada pretende sacarse la marca personal del Silver Cab. Pero festeja antes de tiempo Arturo Rivera. Y recordar que el Tirantes es el ombudsman de los cuadriláteros. No me digas, bueno pues, vámonos a la batalla. Interesante, muy muy interesante. Cuando aquí los luchadores, ¡ay! le dice Jerry. Le dice, ¡ay! aparece psicosis para castigar extremidades inferiores. Bien, buena velocidad. Aquí ya se fueron a luchar. Esto es lo que conocen también. Por supuesto que se hablan de tú con la lucha libre. Saben esto, vean, nada más. Son dos contra uno. Pero qué importa, vamos. Como dice Arturo, se vale de todo. Le cuesta trabajo al Jerry. Vean cómo lo depositan. Así como le hacen sus acreedores cuando van a pedirle que pague y cubra sus deudas. Uno, dos, dos, solo dos, tres. Ya rindieron al Jerry Strada. Segunda caída a punto de patarse. Recordar que es Jerry Strada el capitán. Si ya está rendido, señoras y señores. Arriba los Biker. Arriba la triple E de la máquina indestructible. Ya tiene Headhunter. Arriba 159 kilogramos de pura estamina, fuerza y pasión. Aquí lo van a ver. ¡Verdad! ¡Espléndido! Y el picudo tendrá que pedir auxilio a la luz roja. ¡Qué bien! ¡Qué bien el Headhunter! ¡Muy bien! 165 porque desayunó. A ver, a don Raúl Villarreal hasta el final se quitó de la panel de control. Cuando vio que volaba esa masa de sopes, pesadillas, inmigrantes y conexos. Y los Bikers descuentan al Ombudsman del cuadrilátero. Sí, ya le están sonando al tirante. Bueno, pues vamos a vivir nuevamente lo que sucedió en esta segunda caída. Gritando, gallito, fue inocente. Vean nada más. Bien, chicos, y se sube en el momento justo para después esperar al bebé Hunter desde la tercera cuerda. Es espectacular el lance. Vean nada más. Hermosa toma que nos regala Raúl Villarreal. ¡Venga! ¡Y en cámara lenta! Impresionante, ve. Gracias, don Raúl. Es que es impactante ver a este hombre. Y es lo admirable de los luchadores. Mucha gente se pregunta cómo le hacen. Pues trabajando nada más. Nada más chambeándole. Es la fórmula muy sencilla. El fresero ya agarró partido. Miren, sí. ¿Usted cree que le están bailando las andungas en versión rap para ver si así se compone el picudo? ¡No, hombre! ¿Tú crees que se componga ahí este? Además de guapo, es el impartidor. Nombre guapo de justicia nos cuadrilátero. El ámbudsman. ¡Tercera caída! Esta es la tercera caída, efectivamente. ¿Qué es lo que les depara a estos hombres? Bueno, pues están mejor parados en esta tercera caída. Los Vipers. La triple L que está presente en la arena Solidaridad. Un saludo a todos nuestros amigos que siguen esta transmisión a través de Televisa Deportes. Con gusto les servimos la lucha libre. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Se sigue retorciendo con el vil gato hacia su pego. Y este es Headhunter, atendiéndole su pedido al renegado. ¿Ustedes recordarán alguna vez él dijo, soy Triple L y estoy con Headhunter? Pero lo traicionó como ha traicionado a tantas y tantas otras personas. Pues, ¿quién más este cumbiambero del rock? Ah, bueno, es que no le convencían. Son demasiado, demasiado viciosos. Vienen el vicio de la música, de la polca. Oye, por cierto, hablando de la tierra de psicosis, pronto estaremos Tijuana y Ensenada. Ah, es verdad, ahí haremos un carnaval en Ensenada y seguiremos el festejo a Tijuana. Y continuaremos en la ciudad del Distrito Federal. ¡Vean nada más! ¡Vean, se pasa! ¡Se va con todo! ¡Y aquí Electroshock queda! ¡Y Tirante desapareció! ¡Tirante desapareció! ¡Ahorita resuelve el problema, dice Electroshock con el Tirante! Bueno, y allá en la repetición ve lo que hace Tirante, por eso lo odian los Vipers. Es una veleta el Tirante, primero los apoya y ahora sencillamente se mete. Y no tiene de verdad sentido lo que hace este señor el Tirante. No tiene llenadero. Por cierto que los universales, en el perro y heavy metal, en Tijuana ya tienen un compromiso unidos al cibernético a luchar contra los hijos de Antonio Peña. ¿Quiénes son los hijos de Antonio Peña? Oscar, Paco y Luis. Y los que se acumulan en esta semana. ¡Pero, mira nada más aquí el Headhunter en malas condiciones! Va Alcuma, Jerry Estrada, va Picudo también. Solamente así puede bajar esa mole humana. Venga nada más ahí en las cuerdas, la parrada completa y lo están azotando. ¡Cuídate mucho, Legrita! ¡Vámonos, vean nada más! ¡Le caen como Boneros X! ¡Vuiden al Hunter! ¡Víctor está sufriendo! ¡Y miren nada más los van a descalificar! ¡Ah, no, no! Ya llegaron sus relevos. Ahí están, pero al Headhunter, vean, ¿y quién le da el Picudo el que sufrió ese terrible vuelo? ¡Don Raúl Villarreal está vibrando con Carlos Villanueva en la unidad número 8! ¡Nuestros compañeros de iluminación que esperan llegar a la siguiente función allá en Tijuana en ocho meses! ¡Si es que agarran el vuelo! ¡Si llegan el señor Puebla y el señor España! Por cierto que nos mandaron unas postales de Sidney en el viaje anterior. ¡Ah, cuidado! ¡Aquí viene Ator! ¡De la Triple L! ¡Es el hombre que necesita! ¡Es correcto! ¡Sí! ¡Van a descalificar! ¡Pero los van a descalificar! ¡Oye, otro convidado! ¡A ver, déjame ver quién es! ¡Ah, el mongol chino! ¡El mongol chino! ¡Está llegando! ¡Y lo están bajando! ¡Y también el potro! ¡Qué bárbaro! ¡Pura raza de la solidaridad! ¡Pura raza de la solidaridad! ¡Y llegan los exóticos! ¡Y esto es la locura! ¡Los niños y las mujeres primero! ¡Nuevamente la pipi! ¡Vean nada más contra Ator! ¡No era contra los viperes ni los matos! ¡Es contra Ator! ¡Señoras y señores! ¡Qué clase de batalla estamos viviendo! ¡Pura felicidad! ¡Van a la solidaridad! ¡Bueno, pues esto es un maricomio auténticamente! ¡Se prendió el boiler! ¡Y ahora quién se baña primero! ¡Al grito de la abuelita! ¡Soy su nieto! ¡Esto! ¡Esto está sabroso! ¡No hay nada para nadie! ¡Quién gana! ¡Eso es lo que menos importa! ¡Cuando hay rivalidades! ¡El Chico de Arabia está dando el triunfo! ¡Con su intervención! ¡No! 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 ¡No!